El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, volverá a ser este domingo, 26 de febrero, el escenario en el que se llevará a cabo una nueva edición del torneo clasificatorio de la FERS de Legolí Córdoba, en el que participarán más de 400 jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años. La delegada de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y PRODECO, Ana Carrillo, ha destacado que la FERS de Legolí es un programa internacional de robótica que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas a partir de diferentes experiencias de aprendizaje. Quiero destacar la importancia de este torneo, de este encuentro, para la promoción de la creatividad, de la innovación y el emprendimiento, y el trabajo en equipo a través del interés por la ciencia y la tecnología, siendo estos últimos, además, pilares fundamentales para todo el desarrollo económico y social. Por su parte, Silvia González, representante en Andalucía de la FERS de Legolí, ha detallado que la presente edición, la temática, será el desafío Animalis y consistirá en mejorar las interacciones de las personas con los animales. Tal vez sea el evento en el que más personas están pensando simultáneamente sobre el mismo tema, intentando alcanzar soluciones. Este año se celebrarán 31 torneos clasificatorios de la FERS de Legolí en España y en ellos participarán 1.600 equipos y 2.500 voluntarios. Los ganadores de los torneos clasificatorios llegarán a la gran final FERS de Legolí España el 18 de marzo en la Rioja Forum de Logroño.